Morena soy Con mi piel canela Que pinto la arena La playa y el sol Y canto el sol Bailo la pachanga Canto la guaracha Y bailo el danzón Tiene mi cuerpo va y vende palmeras Y brisa del mar Tiene en mis labios la tibia fragancia De noche lunar Ay, morena soy Con mi piel canela Que pinto la arena La playa y el sol La playa y el sol Tiene mi cuerpo va y vende palmeras y brisa del mar Tiene en mis labios la tibia fragancia de noche lunar Ay, 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 morena soy Con mi piel canela que pinto la arena La playa y el sol Morena soy Ay, yo soy morena Morena soy Y bailo la pachanga Morena soy Y bailo el danzón Morena soy Morena, morena, morena Morena soy Ay, yo soy morena Morena soy Música 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 Morena soy Ay, yo soy morena Morena soy Y bailo la pachanga Morena soy Y bailo el danzón Morena soy Morena, morena Morena soy Música 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 Y tú eres bonito, y de bonito color, y de bonito color, pa' cariño eres bonito, pa' cariño eres bonito, bonita pa' tu color, bonita pa' tu color, pa' cariño eres bonito, pero pa' bonita fuera. Si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la dueña de mi amor, pero pa' tu bonito fuera, que me hicieras el favor de llevarle un papelito y a la dueña de mi amor.